Noticias y algo más tu canal de noticias y curiosidades para vos. 7 de las abuelas más geniales del mundo, cuya apariencia es envidiada por muchas. Mientras hacíamos esta colección, simplemente no podíamos creer que las chicas de la foto ya son abuelas. Así es como el amor por la vida las hace lucir jóvenes. Por supuesto, para mantener esa apariencia necesitas practicar deportes, comer bien y usar otros ingredientes del elixir de la juventud. Te presentamos a estas hermosas abuelas. Yasmina Rossi, de 61 años. Yasmín comenzó la carrera de modelo solo a los 40 años, lo que, por supuesto, atrajo la atención de los periodistas hacia ella. Pero antes de eso, nunca había trabajado, se dedicó por completo a criar a sus hijos. Cuando los niños crecieron, los amigos de Yasmín le aconsejaron que fuera a la agencia de modelos. No tuvo mucho éxito, pero cuando Marx y Spencer lanzó una campaña publicitaria en Nueva York, necesitaron modelos de edad avanzada para representar la nueva colección. Su hora estelar había llegado, y después de una campaña increíblemente hermosa, terminó haciéndose famosa. Por cierto, en el momento de la sesión de fotos, Yasmín ya era abuela. Melisa, 61 años. La gloria le llegó a Melisa inesperadamente. Lideró su pequeño blog de belleza bajo el sobrenombre de Melisa55 y no era tan popular hasta que uno de los comentaristas le preguntó su edad. Cuando resultó que Melisa tenía 60, su blog fue literalmente atacado con el deseo de descubrir cómo se las arreglaba para mantener tal juventud, a pesar de tener hijos y todo el trabajo que da la crianza, en el momento de la publicación, ya tenía 7 nietos. Y pronto nacerá el octavo. Melisa no oculta que su método no es completamente estándar y excluye el uso de cremas hidratantes, pero implica el uso constante de retinoids. Melisa nunca ha ido a un cosmetólogo. Ellen Héctor, 63 años. Ellen es entrenadora física, tiene 5 hijos y 4 nietos. Después de la jubilación, Ellen se ocupó seriamente de su salud, cambió a su propio sistema de nutrición, comenzó a desarrollar esquemas de capacitación especiales y, literalmente, en pocos meses ganó muchos seguidores. Más de medio millón de personas la siguen en su Instagram. Junto con su hija Lana, lanzó un DVD llamado Black Hills War Ketoro, un ejercicio de fitness que se convirtió en un éxito en las redes sociales. Tris Jenner, 61 años. Abuela de 4 nietos y madre de una de las chicas más famosas del mundo cree que sus nietos la salvaron de la depresión. No fue fácil para mí sobrevivir al síndrome del nido vacío cuando mis hijos dejaron la casa, e incluso leer sobre ellos en la prensa sensacionalista y, con el advenimiento de mis nietos, sentí que mi vida una vez más tenía sentido. Rita Rusik, 56 años. Rita nació en Croacia, pero pronto se mudó a Italia, donde comenzó su carrera como cantante. Pronto Rita fue invitada al cine, y ella coprotagonizó exitosamente varias películas, incluyendo Powder, Rusikun, Devil's Dice y Juan Luis. Sin embargo, la vida de la actriz no era del gusto de Rita, y ella fundó su propio centro de producción, que ha estado funcionando con éxito hasta el momento. Durante mucho tiempo, Rita estaba casada con el productor Vittorio Gori, pero el matrimonio se quebrantó, a pesar de tener dos hijos. Ahora Rita tiene dos nietos, ella pasa bastante tiempo con ellos y con su novio joven. ¡Qué linda abuela! Lyudmila Kimova, 52 años. En el 2014, Lyudmila ganó la competencia Grand Ma Universe la abuela más bella del universo, desafiando a decenas de pretendientes a la corona. Lyudmila tiene dos hijos y tres nietos, 5, 6 y 7 años. Nunca recurrió a los servicios de cirujanos plásticos, pero siempre dedicó mucho tiempo a los deportes y las dietas y ahora pesa 58 kilogramos con una altura de 163 centímetros. Lyudmila admite que el sobrepeso es su principal enemigo. Nosotros, sin embargo, no vemos ningún exceso de peso y... Carmen de Llorefice, 84 años. Carmen entró en el libro de los récords Guinness como la modelo que ha pasado más tiempo en las pasarelas. Ha trabajado durante 50 años. La primera vez que participó, fue en el desfile de moda en 1945, y desde entonces ha presentado casi todas las marcas famosas, entre las más conocidas. Moschino, Lancaster, Rolex, Target, Chanel, Missoni for Lindex, Banana Republic, Elizabeth Arden y Gap. Carmen tiene una hija, Laura y un nieto, pero ella los protege cuidadosamente de la prensa. Si te gustó este video dale like, suscríbete a mi canal y no olvides de darle a la campanita para que te llegue la notificación cuando subo un video nuevo. Desde ya muchas gracias.